Y en más detalles, ahora les invitamos a ver el trabajo que nos preparó nuestro compañero Miguel Martínez sobre el pabellón que presentó nuestro país en el Salón Internacional de Turismo de Francia. México presentó su pabellón en el Salón Internacional de Turismo de Francia, mejor conocido como IFTM Topresa. Con la presencia de 14 expositores de diversas ramas turísticas, nuestro país, que recibió más de 13 millones de turistas en el año 2021, busca consolidar la recepción de viajeros europeos. Estamos muy contentos de estar en esta edición número 44, con varios estados y también servicios que ofrece México al mundo. Hay que recordar que durante la pandemia México no cerró al turismo y eso hizo que se conociera mucho más el país. Tenemos una avidez por conocer lo que hacemos y están aquí la gente presente, pese a las dificultades económicas que representan muchas veces para ellos, todos están presentes, de muy buen ánimo, con muchas ganas de salir adelante. También hubo presentaciones gastronómicas en donde los chefs Pedro Evia y Vidal Elías, quienes vienen de Yucatán, hicieron degustar al público francés las especialidades de la región. Por ejemplo, los desayunos son los huevitos motuleños, eso es súper clásico, pero ya en la tarde sí vamos a jugar un poquito. Vamos a servir un cevichito, que es muy de la costa. Vamos a servir un frijol con puerco, que es un platillo tradicional de que se come los lunes, pero evidentemente con su toque ya es en chiquito. Vamos a servir unos albutes, que es un estilo de tortilla frita, pero suave, con camarones en recado negro. Entonces lo vamos, normalmente se hace con pavo en recado negro, además lo vamos a hacer con camarones en recado negro. Estamos haciendo el dulce de papaya que te comentaba hace rato, lo voy a hacer mousse, aprovechando las técnicas francesas aquí. Entonces vamos a hacer un mousse de papaya con el queso de bola. Francia está entre los tres países europeos que más visita México. En el periodo de enero a julio de este año 2022, más de 173 mil franceses ya han visitado nuestro país. Me dicen mucho de la importancia del país por el tema arqueológico, por el tema cultural, por el tema de la comida, por el tema de la moda, por el tema de las bebidas. Como ven la lista es larga, pero siempre lo que me dicen que lo que más les gusta es la gente de México y yo creo que es lo más valioso que tenemos. Después de presentar su especialidad en diversos países europeos, el chef Vidal Elías, quien tiene su restaurante en Mérida, Yucatán, nos cuenta cuál ha sido la percepción de los europeos con sus platillos. Bien, fíjate, bien, porque son sabores que tal vez no asocian con la cocina mexicana. Desgraciadamente hay una mala percepción en ciertos lugares de la cocina mexicana en el exterior, no por culpa, sino gracias al Tex-Mex. Entonces, de repente la gente siente que la comida mexicana sabe a Tex-Mex, pero es una cosa completamente diferente. Y cuando empiezan a probar los sabores reales o los tradicionales es una muy buena recepción, pero una percepción diferente de lo que teníamos. Desde París informó para SPR Miguel Martínez. ¡Gracias!